Solo hay alguien que puede sacarlo Se llama Echeverría Ojo que de él depende de mi libertad Solo hay que llegar a ti ¿Pero qué estás haciendo acá, machelo? Doctor Echeverría, ¿por qué no llama a la policía? ¿Se da cuenta? Esta es la gente de Becerra Y solo Carola podrá convencerlo Entonces justo yo le digo ¡Quique, Quique, subí! ¡No, no, subí, subí, Quique! Y agarra la copa Porque siempre se pegue a la niña No te pierdas el próximo capítulo de Carola Casillas Martes, 21 horas por 13 La Tierra